Bienvenidos a la asignatura comprensión y producción de textos 1 es un curso general de carácter obligatorio para todas las escuelas académico profesionales que se ubican en el primer periodo de estudios por su naturaleza incluye componentes teóricos y prácticos que exigen manejar conceptos fundamentales de la comunicación humana para desarrollar habilidades en la comprensión de textos orales y escritos además de la redacción de textos de estructura simple según el propósito comunicativo los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes estrategia para la comprensión de textos orales y escritos redacción de textos expositivos de estructura simple y de temática general y principales normas ortográficas del uso del español al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de redactar textos expositivos de estructura simple de temática general con base en las estrategias de comprensión de forma organizada respetando las convenciones normativas lenguaje pertinente te damos la bienvenida una vez más a esta asignatura y a la universidad continental